Archipiélago Digital es un libro que supone un proceso de reflexión sobre el impacto de la tecnología en la vida humana. En el vasto océano de la información, emerge un faro de sabiduría, el libro Archipiélago Digital. Sumérgete en sus páginas. Cada capítulo es una isla, explorando los rincones más recónditos de la era digital. La conexión humana, redefinida por la tecnología. El autor nos invita a un viaje, donde las olas de la innovación chocan con las costas de nuestras vidas cotidianas. Descubre cómo las redes sociales se han transformado en continentes de comunicación, uniendo a personas de mundos aparte. Archipiélago Digital no sólo analiza, sino que proyecta futuros posibles. ¿Cómo navegaremos en las aguas de la información venidera? Este libro es una brújula para todos, desde el navegante digital novato hasta el capitán de la era cibernética. Embárcate en este viaje literario. Deja que Archipiélago Digital te guíe a través de los misterios de nuestro mundo conectado.